es darle vida a la calle. Y el tema es que hoy día ustedes también como lo hemos hecho durante hace mucho tiempo atrás tenemos que reinaugurar esa minca. Hoy en la mañana estuvimos en una minca en el sector de Tururama con 17 dirigentes de barco y la gente llegaba y llegaba. Podemos conversar con ellos y ellos han deseado su compromiso por el destruir de la paz. Ni siquiera con nosotros sino con todos. Así es, compañeros. Hoy, hoy los necesitamos trabajando en la calle. Hoy les necesitamos hablando con todos los vecinos y con todos los familiares. De lunes a viernes hay muy pocos que están saliendo y también tenemos que hacer una mea culpa. Cada día que dejamos de hablar con alguien es un voto menos. Cada día que dejamos de recorrer una calle son votos menos. Y necesitamos ganar en una sola vuelta. no se olviden una sola vuelta una sola vuelta una sola vuelta Yo para terminar hay tres cosas fundamentales que hemos estado señalando que no se olviden de hacer